Oye nena, dice que conmigo no quiero cuento ni chismesito, tu sabes, de la araña conmigo, deja eso, y esa nota. Soy lo que buscabas para darle a tu existencia una razón de ser, reconoce, te toqué, con mi palencia y mi melodía, llegué y planteé mi bandera, donde a ti más te dolía, y a tu vez te me colé, por donde me imaginaba. A mí tú no me engañas, yo soy maña de maraña, me extraña esta noche, en la barra yo te caigas, a mí tú no me engañas, yo soy maña de maraña, me extraña esta noche, en la barra yo te caigas. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezó a mover, mi música no discrimina a nadie, así que vamos, y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiero a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos robiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza, se camsí, se camsá, machiní, la, 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 la. Ladies and gentlemen, the LDA Rueda team. Please welcome to the stage The LDA Samba Intermediate Ladies 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.